Hola en esta presentación discutiremos el balance de prueba posterior al cierre y los estados financieros. Al considerar la relación del estado financiero con el balance de prueba, normalmente pensamos en el balance de prueba ajustado que se utiliza para crear el estado financiero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier balance de prueba que utilicemos puede generarse en los estados financieros. Es solo que el balance de prueba ajustado es el que hemos completado, preparado y listo totalmente. Para poder crear los estados financieros sean lo más correctos posible a partir de la fecha que queremos, que suele ser a final de mes o fin de año. Tenga en cuenta que los nombres del balance de prueba no ajustado, el balance de prueba ajustado y el balance de prueba posterior al cierre son realmente una convención. Todos son básicamente saldos de prueba, el nombre de ajustado o no ajustado o post cierre tienen que ver con cuando hemos generado el balance de prueba. Así que el balance de prueba no ajustado ocurrió antes de que hiciéramos los ajustes, el balance de prueba ajustado está sucediendo justo antes de que hagamos los estados financieros. Y luego el balance de prueba posterior al cierre es lo que sucede después de que hacemos las entradas de ajuste del diario. Por lo general, solo vimos los estados financieros hechos a partir del saldo de prueba ajustado. Pero a veces es útil pasar por este proceso de crear los estados financieros a partir de un balance de prueba posterior al cierre solo para ver cuáles son esas diferencias y comprender mejor esas diferencias. Así que podemos ver aquí que el balance de prueba ajustado tiene saldos en las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. El balance de prueba posterior al cierre tiene los mismos importes para activos y pasivos. Sin embargo, la sección de equidad aquí incluye algo diferente. Y todas las cuentas temporales, incluidas todas las cuentas de estados de resultados y los cajones, ahora han sido cero y se han cerrado a la cuenta de capital. Así que esta porción hacia abajo es diferente. Y eso es porque las cuentas temporales ahora se han ido. Si tuviéramos que crear los estados financieros, como hemos visto en el balance de prueba ajustado, y luego compararemos eso con la creación de estados financieros desde el cierre posterior, veremos cómo se ve esto desde un débito y crédito como se muestra aquí en un formato más y menos, como se muestra en los estados financieros. Así que aquí está el balance de prueba ajustado. Este es nuestro proceso normal de cambiar el saldo de prueba ajustado del débito y el crédito a los estados financieros. Aquí está el balance, solo estamos introduciendo estos números en el balance. Estamos en equilibrio. Tenga en cuenta que este número representa todas las cuentas azules aquí básicamente juntas en un número en esta cuenta de capital. Todas las demás cuentas del balance se han extraído del activo y el pasivo y se han incluido en las categorías respectivas del balance. Si nos fijamos en el estado de resultados y el estado de patrimonio, esas son las cuentas que se ocupan del tiempo. Así que el estado de resultados está tratando con estas cuentas aquí. Así que obtuvimos los ingresos y los gastos puestos de un formato de débito y crédito a un formato más y menos que resulta en el número final de ingresos netos que se muestra aquí, igual que este número aquí. Luego tenemos el estado de patrimonio del patrimonio neto del propietario. Va a tener en cuenta esas dos últimas cuentas aquí una, la cuenta de capital, la cuenta principal o la cuenta principal de patrimonio, y luego los giros cuentan la otra cuenta de tiempo que vamos a necesitar cerrar en el proceso de cierre. Así que tenemos un cero para el saldo inicial, tenemos el ingreso neto extraído del estado de resultados, que también es solo todas estas cuentas. Y luego tenemos la inversión del propietario en este caso, que no está incluida aquí. Esa es la inversión del propietario, menos cajones, que está ahí, que nos da nuestro cambio en el saldo que pasó de 0 a 3,975 a 3,975. Ese es el proceso normal. Si vemos lo mismo con el balance de prueba post cierre, solo para tener la comparación. Una vez más, tenga en cuenta que normalmente no hacemos esto, no vamos a hacer los estados financieros del cierre posterior, aunque podríamos, porque cualquier cosa que esté en equilibrio aquí, cualquier cosa con los débitos y créditos se puede generar en los estados financieros. El cierre posterior ocurre justo después de hacer las entradas de cierre y, por lo tanto, las cuentas de tiempo están todas en cero porque estamos buscando ir al próximo mes o al próximo año y contar desde cero. Así que las notas de cuentas permanentes están todas aquí. Así que las cuentas permanentes, el balance general, lo mismo, tenemos exactamente el mismo balance, tenemos todos los activos que todavía están aquí. Todos los pasivos todavía están aquí, solo se extraen del saldo de prueba posterior al cierre. Y tenemos que la cuenta de capital es el mismo número también. La cuenta de capital la última vez fue la suma de todos estos números. Y sigue siendo la suma de todos estos números en el cierre de la publicación, excepto que todos son cero. Ahora, todos estos son cero, y se han cerrado a esta cuenta de capital, que podemos ver es este número en el balance general. Ahora, cuando miramos el detalle, sin embargo, en el estado de resultados y el estado de patrimonio del propietario, no tenemos ninguno en esencia. Así que tenga en cuenta que el detalle ahora se ha ido, porque no tenemos cuentas de estado de resultados o cuentas de estado de patrimonio en este momento. Así que esto es solo para mostrar que podemos crear los estados financieros a partir de un balance de prueba posterior al cierre, simplemente no tendremos ninguna información en las cuentas de tiempo. Siendo eso la cuenta de resultados y la declaración del patrimonio del propietario. Es importante tener en cuenta que cuando miramos la declaración de patrimonio del propietario creada a partir del saldo de prueba ajustado, esto es del saldo de prueba ajustado, vemos que tenemos los números finales tienen 3972. Eso es lo que va a estar en el balance de prueba posterior al cierre también después de que hagamos esa entrada de cierre. ¿Por qué? Porque cerramos todas las cuentas temporales de esa cuenta de capital y, por lo tanto, nos quedamos con este número que básicamente representa todas las cuentas de capital, incluidas las cuentas de estado de resultados y las cuentas de capital, que son cuentas temporales que se procesan en un número de capital.